Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el fray Juan Duque. La sangre de San Genaro, es lo que hoy vamos a recordar 19 de septiembre en el Santoral Católico. San Genaro Mártir. Hoy es fiesta de San Genaro en Nápoles. Como todos los años del siglo XIV, la catedral se llena de fieles. Todos quieren ver licuarse la sangre. El obispo y el pescador, el pastor de ovejas y el comerciante, el turista y el obrero. Todos guardan el momento solemne. Allá en el altar, en un relicario de oro, con ventanas de vidrio, está la ampolla que contiene la sangre, recogida por los cristianos el día de su martirio. Así se afirma. Millares de personas rezan esperando el milagro. Una que otra vez, se impacienta el pueblo y grita pidiendo que se apresure el milagro. Súbitamente, cesan las oraciones y los cantos. Se hace un gran silencio en el templo. Las campanas suenan alegremente. El pueblo grita con entusiasmo. Acaba de realizarse una vez más el milagro. Todos pueden ver como la sangre seca se vuelve líquida y roja dentro de la ampolla. Parece haber sido recogida en aquel mismo instante del corazón del mártir. Numerosos sabios han intentado explicar científicamente el milagro, pero continúa sin explicación hasta el día de hoy. ¿Qué opinas al respecto del fenómeno de San Genaro? El mensaje del fenómeno permanecerá siempre. El corazón de los santos nunca muere. Sus ejemplos continúan entusiasmando y animando. La fe es la garantía de lo que se espera. La prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Así lo reza la Sagrada Escritura en el Libro de los Hebreos.